Juan Manuel, buenas tardes. ¿Cuándo te enteraste de esta reunión binacional? Me enteré el día de ayer, a mediodía más o menos. Inmediatamente fui a comer mi pasaje a una empresa local. He llegado el día de hoy a las 11 de la mañana. Y bueno, estaba buscando en realidad dónde estaban reunidos los presidentes. Estuve en el Hotel Imperial, pero me dijeron que se había dado del día 18 al día 19. Y bueno, fui a la comisaría, a la región policial, y terminé enterándome de que el día de hoy concluía en el Hotel Costa del Sol aquí en Trujillo. Entonces me he venido. Mi única arma que traje fue un cartel donde abocaba en síntesis qué es lo que estaba pasando con nuestra región o con mi región, a la cual pertenezco, que es Tumes, que es frontera con Ecuador. Y mi reclamo en este encuentro binacional de ministros, este onceavo gabinete ministerial binacional, era de que toquen este tema, ¿no? Que definitivamente a nosotros como peruanos, no hablando solamente de región Tumes, sino como peruanos, venimos siendo envenenados por parte de Ecuador desde hace muchísimos años. Y cuando hablo de envenenamiento, es a través de la basura que arrojan a los ríos, de los relaves mineros, del zinc, del bromo, del plomo, porque la minería ilegal en Ecuador es bastante, tiene bastante, no es bastante álcool, hay muchísima minería ilegal. Entonces ellos no encuentran mejor manera de poder arrojar sus desperdicios al río Tumes, al río, ¿no? Esos dos ríos, el río Puyango y el río Amarillo, son ríos que nacen en Ecuador y terminan, y una vez que entran a Perú, que entran a través de Tumes, ya se viene, tiene un nombre que se llama río Tumes. Ese río Tumes está muy contaminado. En la actualidad existen estudios localizados por la Universidad Nacional de Tumes, por organizaciones internacionales, donde comprueban que efectivamente este río está contaminado en su localidad. Existen niños en comunidades que tienen un lomo en la sangre, que tienen metales pesados en los pulmones. Mucha gente en Tumes tiene cáncer al estómago, tiene enfermedades como la gastritis, y eso se debe a que el río Amarillo es usado como una cloaca por parte de Ecuador. Ustedes saben de que en las heces viene una bacteria llamada helicobacter pylori, que es la mayoría de tus vecinos tiene esa bacteria en el estómago, que es la que produce la gastritis, y mucha gente está con cáncer. Otro punto muy importante que no pude tocarlo, lamentablemente, es el tema de la empresa, que en la actualidad nos brinda el servicio de agua potable, que es una empresa privada, y lo que hace simplemente es, así como viene el agua de Ecuador, por parte de los ríos contaminados, así nos manda por nuestros caños. Es así como nosotros, los tumesinos, estamos buscando que el presidente, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con su homólogo, puedan tener una conversación bastante seria respecto a este tema, porque independientemente de que seamos Tumes, somos parte del Perú, y este problema no lo puede solucionar un presidente regional o un alcalde, este problema tiene que solucionarlo presidente a presidente. ¿Este problema viene desde cuándo? Este problema viene desde hace 28 años atrás. Desde hace 28 años atrás, pero hace 11 años, digamos que los lazos diplomáticos entre Perú y Ecuador han sido mucho más fluidos, pero sin embargo, desde los 11 años que hoy se ha dado, la clausura del 11avo encuentro binacional de gabinetes, no se ha tocado ese tema. Ahora, ¿cómo así entraste? ¿No tienes zona credencial? ¿Cómo has entrado? No, no entré ni nada. Bueno, dije a mis compañeros que venía con Dios, y bueno, Dios fue el que me hizo entrar. Y bueno, sí, no vine con ninguna identificación, solamente vine con mi cámara, vine con mi celular y mi cartel. Y parte de la documentación, de la demanda que se le hace a Ecuador, por este, consideramos nosotros un genocidio. Ahora, ¿tú entraste a la foto, cuando se iba a tomar la foto oficial? La foto oficial, así es. Y luego, el cuerpo de seguridad del Estado me quitó mi cartel, me quitó mi documentación que cargaba bajo el brazo, y bueno, me sacaron del hotel y ahora estoy aquí afuera. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Juan Manuel Morán Guerra. ¿Cargo qué es esto? Soy presidente del colectivo Chaua Tusa. Soy un ciudadano común y corriente. Lo que estoy haciendo es ejercer la ciudadanía. ¿Cuántos tumbesinos aproximadamente estarían envenenados? En Tumbes somos más de 300 mil personas, entre jóvenes, niños, adultos, y siguen de la tercera edad. Exactamente, hay tres comunidades donde se han detectado a niños con metales pesados en la sangre y en los pulmones. Ella es Rica Playa, que es un caserío que pertence a la provincia de Tumbes, distrito de San Jacinto. Tenemos también Ahoidor y San Jacinto específicamente. Esas tres, ¿por qué? Porque a veces las comunidades no tienen acceso al agua potable, entonces a veces tendemos a recolectar el agua propiamente del río de las quebradas y en Tumbes también se registran muchísimos casos de personas que tienen gastritis. Y esto no se debe al tema de no comer a sus horas, sino es por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que viene justamente en el agua que trae nuestros caños, porque es un agua que viene con meses, con restos fecales y con metales pesados. Y eso es por el no tratamiento del agua. El agua, por más contaminada que puede estar recibiendo el tratamiento adecuado, puede ser un agua potable, pero definitivamente la empresa que nos presta el servicio en Tumbes, que es Aguas de Tumbes, no nos da esa garantía de poder beber un agua potable. ¿Desde cuándo tiene Aguas de Tumbes la concesión? Aguas de Tumbes tiene la concesión del año 2005. Justamente el ministro actual de vivienda, el señor Carlos Bruns Montes de Oca, con el presidente en ese momento, que era Alejandro Toledo Manrique, fueron quienes dieron, en ese momento se llamaba Enfapa Tumbes, y le dieron en concesión a esta empresa privada un consorcio, y se consorció Latin Aguas y Concisa, una empresa argentina y una empresa peruana, se consorciaron y formaron el consorcio Aguas de Tumbes, y de ahí en adelante ya van 11 años esa empresa en concesión, que realmente nosotros los tundesinos estamos bastante apenados, porque el servicio de agua potable es bastante carente de muchas cosas. Hay comunidades, hay pueblos que no tienen agua, asentamientos o menos distancias. En el centro de Tumbes los desagües colapsan, en el centro de Tumbes no hay agua, llega un agua negra, llega un agua contaminada, oliendo a heces. Por las cañerías. Por las cañerías. Y eso es porque nosotros somos el departamento en frontera que básicamente casi nunca nos toman en cuenta. Siempre nosotros decimos que tenemos un gran dolor o un gran resentimiento respecto al Estado, porque siempre nos ha tenido alejados de la realidad y nunca ha tomado empeño en este problema, que no es un problema chiquito, es un problema grande, porque está contaminando, está matando en realidad a toda esta gente en Tumbes, a todos mis paisanos. O sea, de Ecuador hacia Aguas de Tumbes, que es la empresa que debería tratar el agua y no la está haciendo. Pero independientemente de tratar el agua, Ecuador no tiene derecho a contaminar nuestro río. Es un río que antes, cuentan nuestros antepasados de que era un río vivo, un río donde había bastante fauna, fauna en cuanto a peces, había cocodrilos, había muchísima variedad de fauna y flora. En la actualidad es un río que está básicamente muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!